¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito para estar feliz Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Ven, hagamos el amor por última vez Ven, fijamos estar bien por última vez Ven, hablemos de lo nuestro por última vez Nos digamos todo ahora por primera vez Ven, abrázame bien fuerte por última vez No te olvides que hasta hoy fuiste mi mujer Si bien yo soy perdedor y otro del ganador El que piensa en amarte por primera vez Pero eres tú ¿Quién se lleva mis caricias esas noches de locura? Eres tú La que deja tantos años, la que no le importa nada Eres tú Y si alguien queda herido llorando por lo perdido Ese soy yo No, pero eres tú ¿Quién se lleva mis caricias esas noches de locura? Eres tú La que deja tantos años, la que no le importa nada Eres tú Y si alguien queda herido llorando por lo perdido Y si alguien queda herido llorando por lo perdido Por última vez Por última vez Ven, fin, caamos estar bien Por última vez Ven, hablemos de lo nuestro Por última vez Nos digamos todo ahora por primera vez Ven, abrázame bien fuerte por última vez No te olvides No te olvides que hasta hoy fuiste mi mujer Si bien yo soy perdedor y otro el ganador El que piensa en amarte por primera vez Pero eres tú Pero eres tú ¿Quién se lleva mis caricias esas noches de locura? Eres tú La que deja tantos años, la que no le importa nada Eres tú Y si alguien queda herido llorando por lo perdido Eres tú Y yo Pero eres tú ¿Quién se lleva mis caricias esas noches de locura? Eres tú La que deja tantos años, la que no le importa nada Eres tú Y si alguien queda herido llorando por lo perdido Ese soy yo No, pero eres tú No, pero eres tú No, pero eres tú No, pero eres tú ¿Quién se lleva mis caricias esas noches de locura? Eres tú La que deja tantos años, la que no le importa nada Eres tú Y si alguien queda herido llorando por lo perdido Ese soy yo Y si alguien queda herido llorando por lo perdido No, no es posible comprender Que este hermoso sueño terminará de una vez Si era un amor nuevo, tan puro y sincero ¿De qué nos propusimos tú y yo tener? De pronto todo se nos oscureció Y en nuestra relación Y éramos más que dos Hicieron lo imposible para destruir A este amor tan fuerte que no quiere morir Y en nuestros ojos comenzó a llover Porque a lo nuestro no lo dejan ser Te di mi amor, mi cariño y más Y en mis recuerdos siempre tú estarás Esos momentos de felicidad Amor no llores, todo pasará No, 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 no llores Si nuestros corazones unidos siempre estarán No llores amor mío, pensemos que el destino Pronto nos unirá los dos De pronto todo se nos oscureció Y en nuestra relación Y en nuestra relación Y éramos más que dos Hicieron lo imposible para destruir A este amor tan fuerte que no quiere morir Y en nuestros ojos comenzó a llover Porque a lo nuestro no lo dejan ser Te di mi amor, mi cariño y más Y en mis recuerdos siempre tú estarás Esos momentos de felicidad Amor no llores, todo pasará No, 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 no llores Sin nuestros corazones unidos siempre estarán No llores amor mío, pensemos que el destino Pronto nos unirá los dos Cumbia Descurraste un te quiero Casi sin conocernos Con tu inocencia de niña Amarrada en mi pecho Y tiraste la llave De mi secreto Desnudaste la luna Sin temor ni censura Mil caricias y un beso Mis visiones y sumas Que han llenado mi cabeza De esta locura Regálame tu amor Y enamorame la vida Ya conocí el dolor Y el sufrir de otras heridas Crucemos este mar Y alcancemos nuestra orilla Con el viento a favor Regálame tu amor Y enamorame la vida Que no es fácil y vagar Tanto tiempo a la herida Toma mi corazón Llénalo de fantasías De ternura y pasión Amor Si ven y bajan las dudas El amor es tan raro Es invierno y verano Es tan dulce y amargo Que aparece y se funda Como un extraño Regálame tu amor Y enamorame la vida Ya conocí el dolor Y el sufrir de otras heridas Crucemos este mar Y alcancemos nuestra orilla Con el viento a favor Regálame tu amor Y enamorame la vida Que no es fácil vagar Tanto tiempo a la herida Toma mi corazón Llénalo de fantasías De ternura y pasión Amor Regálame tu amor Y enamorame la vida Ya conocí el dolor Ya conocí el dolor Y el sufrir de otras heridas Crucemos este mar Y alcancemos nuestra orilla Con el viento a favor Regálame tu amor Y enamorame la vida Que no es fácil vagar Que no es fácil vagar Tanto tiempo a la deriva Toma mi corazón Llénalo de fantasías De ternura y pasión Amor 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 Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso Sin el beso de tu boca yo me vi Amor Amor De mis amores Vida Mía Que me hiciste Que no puedo controlarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mis cariños tan sinceros Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor Amor De mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de esto No se enterará Llegando con decir Que un gran amor Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir ¡Eja! ¡Ola! ¡Cumbia! ¡Sigue! 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 Decirte quiero Decir amor No significa nada Las palabras sinceras Que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacer Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanzas Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante ¡Ay no más! ¡Ay no más! Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme Dios Yo te vi partir Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo Que te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo Que te quiero Nos saludamos de las manos Como amigos Delante de mi mujer Y de tu marido En ese instante Quise romper con lo fingido Voy a gritarles Ay, 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 el Lo que sentimos Porque lo nuestro Es tan prohibido Tan prohibido Pero tan prohibido Y pensar Y pensar Que por las noches Nos cansamos de amar Sin pensar En todo el daño Que les podemos causar Yo a mi mujer Y tú a tu marido Y pensar Que por los hijos No dejamos No dejamos nuestro hogar No dejamos nuestro hogar Y vivir contigo Tú por aquí Yo por allá Amor Provinido ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos las mancitas! ¡Vamos la gente del barrio! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ay que difícil que esté tan enamorado así Marco tu número y me respondes equivocado No puedes hablar conmigo, me has dado la clave Que tu marido se encuentre en casa, hoy no puedo llamarte Porque lo nuestro es tan prohibido, tan prohibido, pero tan prohibido Y pensar que por las noches nos cansamos de amar Sin pensar en todo el daño que les podemos causar Yo a mi mujer y tú a tu marido Y pensar que por los hijos no dejamos nuestro hogar Y pensar que a escondidas nos tenemos que amar Para seguir sobreviviendo Amor prohibido, amor prohibido Que pide injusta el cruel destino Tú por aquí, yo por allá Amor prohibido Amor prohibido, amor prohibido Pero quien más quisiera vivir contigo Tú por aquí, yo por allá Muchísimas gracias, negra A la Pantani, a la Paranita Amor, a las dos destinas Hoy vamos a la cita Cumia de Río Seco Amor la quince Papá Sancholi Hoy enero Amor la siete Se acaban tus timanías Hoy no Amor prohibido Tenías un marido que atender Y una vida construida a su lado Hasta que un día Mi camino con el tuyo se cruzó Nos entendimos como nadie se entendió Y en mi casa había una mujer Y un niño que acababa de nacer Y sin embargo Caminamos por la senda del amor Y nos cumplimos Detenernos justo al tiempo Y buscamos una llama Que se entiera la pasión Y nos vivimos escondidas Cada vez que hubo presión Se quemó ya nuestro amor Se quemó nuestra ilusión Buscamos tanto al fuego Que nos quemamos Se quemó ya nuestro amor Se quemó nuestra ilusión Y sentimos tanto al fuego Que nos quemamos Que nos quemamos Que nos quemamos Si deseo sonreír Si deseo sonreír Pienso solamente en ti En la magia del amor En tu piel En tu sabor En la isla del dolor Recuerdo tu calor Desearía morir Desearía morir Cerca de ti Un ardiente corazón Colorea mi pasión Colorea mi pasión Deseando convertir El sentir De este vivir En las zonas de este mar Un sueño en la eternidad Con cada luna vendrás Con la marea te irás En un caracol Pienso oír tu voz La Villa María De mi amor Aunque estemos separados En un sueño angelical Si llego de nuevo a amar No hay razón Por qué cambiar Tengo su permanecer Sin ti en la eternidad Lejos nos pueden separar Jamás pudiera olvidar Tu risa celestial Oh, tus besos, tu calor La Bella María De mi amor De mi amor De mi amor Fui a una amiga y le pregunté ¿Qué pensaba del amor? Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Le dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Ella sonrió y me contestó Llorarás más de diez veces Por amor Y romperán más de diez veces Tu corazón Quizás por un tiempo No encontrarás Alguien te merezca de verdad Sin querer Sin querer muchas veces Te caerás Con lo que menos pienses No pesarás Pero para el amor Tú ya verás La esperanza No tarda en llegar Tú llorarás Más de diez veces Por amor Romperán más de diez veces Tu corazón Quizás por un tiempo No encontrarás Alguien te merezca de verdad Sin querer muchas veces Te caerás Con lo que menos pienses Tropezarás Pero para el amor Tú ya verás La esperanza No tarda en llegar Vamos que esto sigue Ahí va Julia Ella Con lo besa Vamos que esto sigue Que esto sigue Haciendo palmas 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 Para mi Como te atreves a golpear a mi puerta Si la herida que dejas en mi sigue abierta Como es eso que quieres de nuevo mi cariño Si tú siempre me engañaste igual que a un niño Como dice Y ahora quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti está muerto Tomas tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano Dame la mano un beso Y te da la vuelta Déjame feliz estoy Márchate que así es mejor Déjame feliz estoy Márchate que así es mejor Sigue, 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 sigue la cumbia Sigue, 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 sigue la cumbia Agüita Sobre tu cuerpo Al bailar Me desespero Agüita Sobre tu cuerpo Mucho más Como te quiero Como te quiero El sol me está matando Tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando No me puedo controlar Quiero beber de tus labios La piel que tú me das Quiero tenerte a mi lado Y poderte enamorar Esta agüita de verano a ti te gustará Este ritmo en el verano te enloquecerá Agüita Sobre tu cuerpo Al bailar Me desespero Me desespero Agüita Sobre tu cuerpo Mucho más Como te quiero Como te quiero Agüita Ay mamacita Levante 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 Que levante la palma Que levante Levante la palma Apure el paso Apure el paso Apure el paso ¡Ay mamacita! Hoy vienes y me dices que me engañas Hoy vienes y me dices que no extrañas Que hiciste en este tiempo cuando me amabas Seguro en tu mente él ya estaba Hoy vienes y me dices que te marchas Que fácil te resulta la partida Si hace tiempo que a él lo elegiste ¿Por qué tardaste tanto en decirlo? ¿Por qué callarse tanto y mentirnos? ¿Por qué herirnos tanto sin sentido? Apenas él entró en nuestras vidas Culpable fuiste tú de ocultarlo ¿Por qué callarse tanto y mentirnos? ¿Por qué herirnos tanto sin sentido? Apenas él entró en nuestras vidas Culpable fuiste tú de ocultarlo Hoy vienes y me dices que te marchas Que fácil te resulta la partida Si hace tiempo que a él lo elegiste ¿Por qué tardaste tanto en decirlo? ¿Por qué callarse tanto y mentirnos? ¿Por qué herirnos tanto sin sentido? ¿Por qué herirnos tanto sin sentido? Apenas él entró en nuestras vidas Culpable fuiste tú de ocultarlo ¿Por qué callarse tanto y mentirnos? ¿Por qué herirnos tanto y mentirnos? Apenas él entró en nuestras vidas Culpable fuiste tú de ocultarlo ¿Por qué herirnos tanto sin sentido? Apenas él entró en nuestras vidas Culpable fuiste tú de ocultarlo Esa mujer La que jamás ha pretendido Ni un anillo, ni un altar La que me ama La que me ama aún sabiendo Sin pensar que sobre ella caerá La huella eterna de quererme Porque soy casado ya Esa mujer solo en mi alma Ocupará el primer lugar Esa mujer La que me acepta La que me acepta aún sabiendo Que jamás la exhibiré La que la frente bajará Cuando la encuentre Como esté y donde esté Ella comprende Ella comprende Que mi amor solo en privado Lo tendrá Esa mujer solo en mi alma Que para el primer lugar Esa mujer No me reprocha Cuando llego Como llego Y como esté No me pregunta Dónde estuve Cómo estuve Y dónde fue Solo le importa Que la quiera Cada cuánto Y cada vez Esa mujer No me critica Mi manera Ni mi forma De vivir Y así el dicho Se hacia su lado Yo me siento Muy feliz Solo está triste Cuando digo Que ya tengo Que partir Esa mujer No me reprocha Cuando llego Como llego Y como esté No me pregunta Dónde estuve Cómo estuve Y dónde fue Solo le importa Que la quiera Cada cuánto Y cada vez Y esa mujer No me critica Mi manera Ni mi forma De vivir Y es muy dichosa Si a su lado Yo me siento Muy feliz Solo está triste Cuando digo Que ya tengo Que partir Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Ay, si un día Te encuentras sola Y no encuentras La persona Que te haga sentir Lo mismo Que conmigo Sentías a solas Si tú sientes Que tu cuerpo Necesita un buen momento Ven Que aquí estaré Si te sientes Si te sientes Aburrida Y hasta un poco Deprimida Si te sientes Que le erraste Cuando decidiste Marcharte Si quieres volver Conmigo Pero solo Como amantes Ven Que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño Por el daño que Me hiciste Al marcharte Solo amantes Tú y yo Rico Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Ey! ¿Cómo? Cumbia trulalera Y de la buena ¡Sabor! ¡Ósalo! ¡Ósalo! ¡Ah, ya voy! ¡Sabor! ¡Sabor rico! Sin saber lo que es amor Me entregabas y me dirá Mujer perdida Que mi vida por ti daría No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver Con quien contigo ha jugado Y dice ¡Falsas promesas! Tu cariño, mi dolor ¡Falsas promesas! Me dejaste sin amor ¡Falsas promesas! Tu cariño, mi dolor ¡Falsas promesas! Aquí fui yo el perdedor Con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Falsas promesas! ¡Falsas promesas! Báilala y gózala Pero con sabor ¡Falsas promesas! ¡Falsas promesas! ¡Falsas promesas! ¡Falsas promesas! Sin saber lo que es amor Me entregabas y me dirá Mujer perdida Que mi vida por ti yo daría No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver Con quien contigo ha jugado Y dice ¡Falsas promesas! Tu cariño, mi dolor ¡Falsas promesas! Me dejaste sin amor ¡Falsas promesas! ¡Ay! Tu cariño, mi dolor ¡Falsas promesas! Aquí fui yo el perdedor ¡Falsas promesas! ¡Falsas promesas! ¡Falsas promesas! Esa cumbia trubladera ¡Ajá! ¡Falsas promesas! Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Y si ya no tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más 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 Mi amor, mi amor, es imposible Seguir viviendo así De esta manera Te siento respirar Junto a mi cuerpo Y no te puedo amar Cuanto quisiera Mi amor, mi amor, la luz me asusta Pues debo descubrir Que te has marchado Prefiero continuar En la penumbra Prefiero imaginar Que te has quedado Mi gran amor No puedo más Arráncame la vida Pero no me dejes más Mi gran amor No puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero Si no estás No, 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 no Amor, amor, amor No te detengas No dejes de besarme Ni un instante Si faltas de mis brazos Un segundo Ay, es un segundo menos Para amarte Mi amor, mi amor, mi amor Mi gran locura No puedo respirar Cuando me besas Y luego Si me faltan Tus caricias Yo me ahogo en el dolor Y la tristeza Mi gran amor No puedo más Arráncame la vida Pero no me dejes más Mi gran amor Mi gran amor No puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás Mi gran amor No puedo más Arráncame la vida Pero no me dejes más Mi gran amor No, no, no puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás Música 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 Mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tus labios tenía Mis labios nos estrenaban Fuiste mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Música Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espigar Cuando tu cuerpo era espigar De palma recién plantada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solos y las rosabas Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existías Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Música Así que Música Música Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Solo yo Solo yo, mi amor Solo yo Música 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 Cumbia cordobesa Música Cumbia truladera Música 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 Me hiciste sufrir de más Y al mirarte quedo loco Por eso Dios me libre De encararte hoy de nuevo Música Te amo pero vivo Huyendo de este amor No da para mirarnos cara a cara Yo te quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón estalla Música Por eso yo no quiero irte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Dios me libre de este amor Pero igual te amo Música Amor, amor Dices que me amas Música 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 Te amo pero vivo Huyendo de este amor No da para mirarnos cara a cara Yo te quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón estalla Por eso yo no quiero irte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Dios me libre de este amor Pero igual te amo Música Ey Yo voy a amarte pero con sabor Yo voy a amarte Y adorarte Mientras yo viva Solo a ti voy a besarte Yo voy a amarte Y adorarte Mientras yo viva Solo a ti voy a besarte Tus labios hoy quiero besar Me desespero Me desespero Y en ti solo quiero pensar Mami te anhelo Mi vida suele Mi vida suele es alumbrar Ay mi lucero Y al oído voy a cantar Cuanto te quiero Hoy voy a amarte Y adorarte Mientras yo viva Solo a ti quiero besarte Música Hoy voy a amarte Y adorarte Mientras yo viva Solo a ti voy a besarte Yo voy a amarte Y adorarte Mientras yo viva Solo a ti voy a besarte Tus labios hoy quiero besar Me desespero Y en ti solo quiero pensar Mami te anhelo Mi vida suele es alumbrar Ay mi lucero Y al oído voy a cantar Cuanto te quiero Hoy voy a amarte Y adorarte Mientras yo viva Para ti voy a cantarte Hoy voy a amarte